8 con 17 minutos, estamos al aire estos imágenes informativas a Monterrey. Y bueno, gracias por todos sus comentarios, ya estamos aquí listos en la cabina, con invitados por supuesto. Hemos estado platicando durante esta semana con distintas voces, hemos estado platicando con quienes viven en ciertos municipios, han estado como diputados en algún cargo durante un tiempo o siguen en el cargo y seguiremos platicando con estas voces. Exacto, desde la semana pasada aquí en la Mesa de Imagen, esta noche nos acompaña Patricio Zambrano, Pato. José Luis, buenas noches. ¿Cómo estás, mi querido Pato Zambrano? A la orden como siempre, gracias por la invitación. Y bueno, a ti te recordamos de la elección pasada, mi querido Patricio Zambrano, que fuiste candidato a la alcaldía de Monterrey. Así es. Y a raíz de eso, pues no eres de los que te desapareciste, seguiste, pues como activista, vamos a decirlo así, no seguiste trabajando. Pues es que cuando uno da su palabra de honor tiene que cumplirla, aunque le cueste la vida, aunque la vida le vaya en ello. Así es que mi papá siempre me dijo, puedes cometer los errores que quieras hijo, porque eres un ser humano, pero tu palabra, aunque te maten, cúmplela. Así es que yo prometí trabajar por la ciudad y tengo dos años y medio, desde el 7 de junio del 2015, que comencé a caminar la ciudad nuevamente, a escuchar a las personas, porque estamos acostumbrados a que los políticos hablan. Y lo que necesitamos es ser escuchados los ciudadanos. ¿No eres político? Por supuesto que no. Ok. Vendría con bigotes y con dientesotes así de ratón. Ok. Patricio, la elección pasada dejó muchas lecciones en Nuevo León, entendiendo el resultado desde Jaime Rodríguez, que es un inédito la participación ciudadana, cómo gana, cómo quedaron también los municipios. En el caso personal, el balance quedó, fueron muchos votos para... 138 mil votos es lo que logré oficialmente. Lo cual es una cifra bastante alta. O sea, ahí vimos que tanto el PAN como el PRI, que regularmente son quienes tienen una... Pues encabezan. Y tiene una estructura de partido, ¿no? Que quizá no se compara con el Partido del Trajo por ser más pequeño. Lo cierto es que, bueno, dio la sorpresa. A partir de ahí decides trabajar o seguir trabajando. ¿Hay planes de continuar? ¿Arranca el proceso electoral? ¿Hay planes de participar? Fíjate que yo decido participar en el 2015 porque me di cuenta que cuando la gente se enojaba con el PRI, votaba por el PAN. Y cuando la gente se enojaba con el PAN, votaba por el PRI. Y si vamos a las matemáticas, porque cito a Víctor Hugo, que nos dice que los colores y los sabores son indistintos, pero las matemáticas son universales. Yo les pregunto, ¿quién ha gobernado el estado de Nuevo León durante los últimos 100 años? Pues el PRI y el PAN. ¿Quién gobierna hoy los municipios más importantes del estado? Pues el PRI y el PAN. ¿Quién gobierna el estado? Pues un independiente que es PRIista de 33 años. ¿Quién gobierna Monterrey? Pues un PRIista, exprocurador, etcétera, etcétera. Entonces, digo, es momento de que los ciudadanos seamos escuchados. Y qué mejor, como siempre me lo dijo mi abuelo, hijo, ten en cuenta a Troya. No le puedes estar aventando piedras a la barda desde afuera. ¿Quieres hacer algo? Arma un caballo, mete a los soldados, entra, baja a los soldados, toma la plaza y toma las decisiones correctas. Patricio, ¿qué es lo que estás haciendo en estos últimos meses? Sabemos que tienes un lugar en donde recibes gente y ¿qué tipo de apoyos son los que tú...? Fíjate, la principal propuesta del Pato Zambrano para el 2015 fue que recibiré desde la planta baja del Palacio Municipal. Nunca más un alcalde se le va a esconder a la gente. Es una cobardía que Adrián de la Garza esté escondido en una oficina, que entre por un sótano, suba por un elevador, que hizo la raza al perro de sus novias y que por ahí entraran. Y no reciban a la gente, no los escuchen. Cuando andan en campaña, salen, besan panzas, andan abrazando a la sociedad y de pronto se esconden y no los vuelves a ver. Entonces, yo decidí decirle a la gente que yo los iba a despachar desde la planta baja y que iban a tener mi número celular. Todavía lo tienen, me hablan todos los días. Yo recibo, obviamente, la propuesta de te recibiré desde la planta baja, pues era si llegaba a la alcaldía. No iba yo a ir a meterme a Palacio Municipal a hacer un problema, José Luis. Mi oficina está en Doctor Cos, 527, esquina con Izagarza, 5 cuadras del Palacio, a 10 cuadras. Y todos los miércoles recibo a la sociedad como lo prometí, cumpliendo en cumplimiento de mi palabra. Y tenemos distintos apoyos, tanto gestiones con los regidores, entregamos sillas de ruedas, distintos apoyos. Tengo un par de abogados extraordinarios que ayudan a la gente. Sabemos que las autoridades, sabemos que los diputados viven encerrados en sus curules, no salen a recibir a la gente, no aconsejan a la sociedad, no gastan el dinero de sus gestiones en el pueblo, en la gente. Y pues alguien tiene que sacar la cara por estas personas. Y somos nosotros mismos. Yo siempre hago una comparación, permíteme hacerla rapidito. Quien conozca a una persona de la comunidad judía, sabrá que esta maravillosa comunidad es tan próspera y es tan fuerte. ¿Por qué? Porque trabajan para ellos principalmente. Quien conozca a un mazón, ¿para quién trabajan los mazones? Para los mazones principalmente. ¿Quién conoce a un político? ¿Para quién trabajan los políticos? Pues para los políticos. No es que esté bien o es que esté mal. Es que es una cofradilla, es una hermandad. No ocupan a los ciudadanos más que para dos cosas. Cobrarnos impuestos y quitarnos el voto. Y después se esconden. Y después se aprovechan de nuestra mala memoria. Salen a la calle nuevamente con promesas, con engaños. Volvemos a creer y se vuelven a esconder históricamente. ¿Cómo ves el tema de la reelección? Todos estos días hemos estado hablando de la posibilidad que existe ahorita, con las modificaciones que se hicieron a la ley electoral, de que los actuales alcaldes tienen esa posibilidad de reelegirse. La gran mayoría de los comentarios en todos los municipios que hemos platicado desde la semana pasada aquí en Imagen, haciendo encuestas, platicando a través del Twitter, ese diálogo directo, franco, no hay ningún compromiso de nada, sino platicar cómo se sienten y cómo han visto la ciudad. ¿Tú cómo ves esta posibilidad de reelegirse? Pues mira, a mí me encantaría que Adrián de la Garza intentara reelegirse nuevamente para volverlo a ver en los debates, si es que yo decido participar, que todavía no decido. No son los tiempos adecuados, me ajustaría a los tiempos que marca la ley, no como estos tipos... Porque ya dijeron que sí, bueno, ya dijo que sí él mismo. Él ya dijo que sí, salió este otro vive del hueso, Felipe de Jesús Cantú, que bueno, cuando andaba el regidor, andaba en camión. Luego fue diputado federal, luego fue diputado local, alcalde, que por cierto entregó el río Santa Catarina a una empresa, que permitió todo cumbres de fraccionamientos de 100 metros cuadrados de terreno y que perdió históricamente las elecciones del PAN vergonzosamente. Pero no saben hacer otra cosa, José Luis, más que vivir del hueso, más que vivir del dinero de los impuestos del pueblo. Entonces necesitan estar buscando percibir el ingreso que les deja el no saber hacer nada. Y si quieres que hablemos de matemáticas, te puedo hablar de matemáticas. Monterrey es la ciudad más endeudada del país porque tiene 3 mil millones de pesos de presupuesto y debe 3 mil millones de pesos. Está más endeudado que Nuevo León. Así de sencillo. ¿Sabrán o no sabrán gobernar? Oye, Patricio, tú que has estado muy en contacto con la gente, ¿cuáles son las problemáticas más latentes que últimamente han llegado a pedirte ayuda o te han llegado a platicar la gente? Que la gente no es escuchada, que la gente no es recibida, que la gente es maltratada, que la gente es abandonada fuera de los hospitales, que la gente muere de necesidad, muere de hambre. En Nuevo León hay un millón y medio de pobres extremos en la capital industrial del país y la gente necesita, decía el general Lázaro Cárdenas que él salía en 1932-31, él salía a la plancha del Zócalo cada segundo, cada tercer día y su gente le decía, no salga general, no le va a poder resolver el problema a las personas. Y les decía, están muy equivocados. Los problemas de las personas en un 50% son afectivos. Las personas necesitan ser escuchadas, necesitan ser abrazadas y necesitan ser queridas. Porque te cito nuevamente a Víctor Hugo, para bien gobernar no necesitas ser un erudito en matemáticas, porque te pueden rodear de los mejores. Para bien gobernar necesitas un corazón que no te quepa en el pecho, José Luis, porque eso no te lo puede prestar nadie. Pues es que nos han dicho tantas cosas, batón, nos dijeron que se iban a reunir de los mejores que tenían. O sea, todo esto que nos estás diciendo ya lo escuchamos de elección pasada y estamos hoy a dos años con muchas deudas. Nos ha quedado mucho a deber. A todos los que eres. Exacto. ¿Tienes partido político o ya estás en el PT o no estás en el PT? Fíjate que el PT me prestó el registro la vez anterior. Yo estoy esperando que me lo preste nuevamente o estoy esperando ofertas. No lo estoy afiliado. De hecho, se los digo muy claro a todos sus auditorios, soy el único candidato en la historia de Nuevo León que ha sido verdaderamente independiente. Yo no he estado afiliado a un partido jamás. Yo no participé por un partido jamás. Admiro al Partido del Trabajo. Admiro a Lupita Rodríguez. No, pero es que me ha ayudado tal PT con esa cantidad de votos. Pues claro. ¿De acuerdo? Claro. Lo merecían. Si tú ves la educación de primer nivel mundial que dan en los Cendis, si tú ves la preparatoria Emiliano Zapata, que es la más grande de América Latina, José Luis, y era un basurero en Monterrey. La universidad, la Escuela de Artes y Oficios, son grandes personas. Hay que... Yo siempre le digo a la gente, antes de actuar con el estómago, hay que leer un poquito, informarnos qué es lo que está pasando. Sobre esta situación que traen ahorita de investigación, has platicado con ellos. Digo, hubo una marcha el lunes. Ahorita se habla de que el gobernador Jaime fue a la PGR a declarar. Ahora el asunto es mucho dinero, son muchos millones de pesos. Lo que están investigando ya la ha sido. ¿Has platicado con ellos? Me da mucha vergüenza que Jaime haya salido a declarar ayer o antier que Beto tenía miedo y que Beto tendría que entregarle al Estado los CENIs y la preparatoria. Si tú ves las estadísticas nuevamente, te cito matemáticas, si tú ves la educación en México, este es el último lugar en el OCDE. El último. Googlealo. El último lugar. Y si tú ves los CENIs, son el primer lugar, no nada más en el país, sino que tiene 47 premios a nivel mundial. Entregárselo al gobierno sería volver a lo mismo, retrasarte 30 o 40 años. Entonces, mis respetos para lo que el partido de trabajo ha hecho con la educación. En los números, pues no me puedo meter porque no los conozco, no soy vocero del partido. No soy una buena relación. Vaya, me queda claro eso. Así es. A esperar tiempos nada más. A esperar tiempos. Y para terminar tu pregunta sobre la reelección, me da vergüenza que alguien piense en reelegirse porque en 1910 Pancho Madero dijo sufragio efectivo en la reelección. Corrieron a Porfirio Díaz porque era un traidor a la patria, porque se reelegía. ¿De qué estamos hablando ahora? Sí, aquí entendemoslo. Y tú también lo debes de conocer muy bien. El asunto que dicen tres años no son suficientes, se quedan muchos proyectos pendientes. Va y lo compramos. Siempre y cuando trabajen, insistimos, hay un buen trabajo que respalde. Y esto nos va a permitir, Patricio, y la gente que nos está escuchando, ha sido el ejercicio todos estos días. Hay una evaluación directa ahora. Y es, te castigo, te premio. Y voy a evaluar tu trabajo. Aquellos que han hecho un buen trabajo, digo, vamos a dar el beneficio de la duda para no... Siempre están fijando en lo negativo, bueno, vamos a evaluar. Aquellos que han hecho cosas positivas y buenas, seguramente serán bien evaluados. Pero también estoy seguro que aquellos que nos prometieron una cosa, como tú lo dices ahorita, hubo un discurso, y en la realidad pasó otra muy distinta, pues también van a ser evaluados. Entonces, ahí va a estar buena. A grande la garza quedó de sembrar 150 mil árboles. Lo dijo delante de mí en el debate del norte. Se lo dijo al mundo entero. Y cuatro veces... Pues habrá sembrado 10 mil árboles, o 5 mil, o 3 mil, o 300. Yo no he visto ni uno. Yo creo que he sembrado yo más en mi movimiento que él. Pero yo les dije, no hay que reforestar, señores. Primero hay que dejar de deforestar. Monterrey es la ciudad más contaminada de América Latina, con 3 metros cuadrados de área verde por persona, contra 15 metros de nivel estándar mínimo internacional. Y ya es momento de que la ciudadanía se dé cuenta que no nada más nos están robando el dinero, nos están robando el aire, la tranquilidad, las vialidades están destruidas. Ya hemos platicado este tema de ambiental, que a nadie le interesa, a ningún alcalde le interesa, no le entran al asunto. Porque el dinero está en las entregas de permisos para fraccionar. Yo le prometí a la ciudadanía de tener todos los fraccionamientos, todos los permisos, legalmente, hacerlo a través de los abogados y decirles, a ver, vamos a evaluar los permisos que le dio la administración anterior. Tiene que llegar un ciudadano, José Luis, ya no podemos depender de los políticos porque son otra clase. Y ahora con la ley de desarrollo. También estamos pendientes de la ley de desarrollo. Bueno, no podemos quitarle el dedo al renglón. Patricio, gracias por estar con nosotros. La hombre es un honor para mí, de verdad. Esta noche seguirán sumándose voces como todas las noches aquí a la mesa de imagen. Queremos saber qué piensan aquellos líderes que han estado trabajando por algunas situaciones de la comunidad y también aquellas voces que han estado participando en la política y aquellas que seguramente estarán participando en este proceso electoral que está arrancando prácticamente ya. Me opres mucho en invitarme, de verdad. Los quiero mucho. Muchas gracias. Buenas noches. Vamos a la pausa. Y regresamos con más información. No se nos vaya.